¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a todos desde España, un abrazo muy fuerte, espero, confío y deseo que me estéis viendo bien, me estéis escuchando bien. Hoy es un programa muy especial, siempre decimos lo mismo porque todos los directos son especiales, pero yo creo que la razón de por qué estamos todos juntos aquí es una mujer increíble. Una mujer, ahora contaremos muchos detalles de ella, Dorothy Louise Eadie, una inglesa que nació en 1904 y falleció en 1981 el 21 de abril de 1981. Acabamos de celebrar el 40 aniversario de su muerte, de su fallecimiento y desde luego que es una mujer que ha cautivado a muchísimas generaciones de egiptólogos. Fue la primera mujer en trabajar para el servicio de antigüedades egipcio en la década de 1950 estuvo en Abidos y cuenta con una historia realmente sobrecogedora que vamos a ir contando poco a poco a lo largo de la próxima hora en este directo desde dentro de la pirámide. Va a ser un directo más o menos tenemos que guardar los 60-75 minutos como mucho porque a las 9 y media los que estéis en España no os tenéis que perder la emisión de Cuarto Milenio con Iker Jiménez en donde empiezo el programa a las 9 y media hablando de momias, de sus secretos, de los últimos descubrimientos en Egipto. Así que me tengo que cambiar un poco de ropa, ponerme otra camiseta e ir corriendo para los estudios de Mediaset que están muy cerquita desde donde hacemos dentro de la pirámide. Pero bueno, hay mucha gente ya conectada, hay mucha gente ya en directo, el chat está funcionando a toda pastilla. Recordad que Arqueo Artis está administrando este chat, este superchat, para cualquier pregunta, para que le llegue a ella directamente y sea más ágil todo el trasvase de información que ya me pasa por una línea interna que tenemos aquí, colocad en la pregunta Arqueo Artis, ¿vale? Y así de esta manera, de esta manera, ella lo va a ver enseguida y me puede copiar y pegar enseguida para ir haciendo una selección, porque sois muchísimos los que preguntáis y lamentablemente no da tiempo a todos a poder contestar a todos. Tengo aquí algunas cosas anotadas en mi cuaderno para que no se me olvide nada. Recordad que el próximo mes de julio tenemos un viaje a Egipto, salimos todos juntos para Egipto para disfrutar con todas las medidas de precaución que son posibles y que son necesarias durante estos meses tan complicadas, pero bueno, la situación se está resolviendo poco a poco y queremos compartirlo con una ilusión muy grande, que es hacer un viaje increíble a Egipto. Tenéis toda la información tanto en mi página web, en nachoares.com, pero sobre todo en la de la agencia viajesaladino.com. Ahí vais a encontrar todos los detalles, el itinerario, los lugares que vamos a ver, el precio, que se necesita para entrar en Egipto con esto de la pandemia y desde luego, pues sobre todo lo que se necesita, pues mucha ilusión, mucha ilusión para retomar un poco los viajes y aprender de nuevo para seguir disfrutando de la magia de los faraones. Bueno, hay otra cosa por aquí que quería comentaros. Yo creo que se me escucha bien, yo creo que se me oye bien. Yo creo que la imagen también es buena. Tenemos un montón de luces de ambiente, que hay gente que dice que no le gusta, otros que sí, pero bueno, el caso es que lo que queremos hacer es disfrutar, disfrutar de la magia y de una persona, como decía antes, increíble, que era OMSETI, Dorothy Luis IDI. Estaba, me dicen Aldo Linares en el chat, lo veo por aquí, es cierto, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, Aldo, que vemos que no falle. No sé si estarás luego en Cuarto Milenio, a lo mejor nos vemos ahí en la nave del misterio, pero vamos a empezar hablando de nuestra protagonista, Dorothy Luis IDI, OMSETI. Es una mujer inglesa, una mujer inglesa, gracias Jaime Aznar, como siempre, el primero en romper el hielo en el superchat. Recordad eso, se me ha olvidado decirlo, tenemos un superchat en el que podéis colaborar con donaciones, con todo lo que queráis, para mantener un poco el canal y hacer que sigamos haciendo vídeos tan interesantes. Espero, confío y deseo, como este que acabamos de comenzar. Así que, Jaime, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por ser el primero en romper ese hielo. Dorothy Luis IDI nació en Londres en el año 1904. Estamos en una época, comienzos del siglo XX, en donde, pues quizás, ellos tenían una tradición egiptológica más grande que la nuestra, pero ¿cómo llega Dorothy Luis IDI a la egiptología? Pues de una manera extraordinaria. Hay que pensar que esta mujer, esta joven, esta niña, sufrió con apenas tres años un accidente en su casa de Londres. Se precipitó escaleras abajo y en un primer momento todos creían que estaba muerta, porque el médico que la asistió no encontró señales vitales y a partir de ahí, bueno, pues comienza una historia entre lo milagroso, entre lo mágico y entre lo increíble, ¿no? Una especie de milagro de la medicina, porque cuando están firmando ya los documentos de la defunción de la pequeña Dorothy Luis IDI, resulta que empiezan a escuchar en la planta de arriba, pues risas, risas, golpes, suben y estaba la niña sentada en la cama, como si no hubiera pasado absolutamente nada, jugando con sus muñecos de siembra, ¿no? Este es un poco el inicio de la historia de Omseti. Ahora diremos por qué cambió el nombre, pues si se llamaba Dorothy Luis IDI, por qué se transformó el nombre de Omseti y por qué se convirtió en algo absolutamente mágico en la historia de la egiptología. Ashton Butrón, como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda a través del superchat, muchísimas gracias por colaborar y hacer viable que esto sea una pasión, ¿no? Una verdadera pasión. La verdad es que tengo aquí puesta otra cosa, no sé cuánta gente hay conectada, yo no sé si tengo, bueno, 175, 297 reproducciones, bueno, muchísima gente, ¿eh? La que estamos ya conectados en este... en este... en este vídeo especial dedicado a Omseti. ¿Qué es lo que sucedió a la joven Omseti? Hay otras fotografías de Dorothy Luis IDI que vamos a ir poniendo, he cogido algunas que son las más... bueno, las que están libres de derechos volando de aquí para allá por internet y, bueno, pues esta también es una fotografía de mayor, prácticamente, con apenas cincuenta y pico años, al poco tiempo de llegar a Vidos, el lugar donde realmente ella vio su vida absolutamente transformada y cambiada. Al poco tiempo de sufrir ese accidente, con tres años, ella empezó a tener, no voy a decir que visiones, ¿no? pero sí extraños sueños en los que se aparecía un sacerdote de nombre Hor-Ra, Horus-Ra, que aparecía vestido de una manera, pues ataviado, como si fuera un sacerdote del antiguo Egipto y empezó a tener también como una suerte de visiones de algo que ella había vivido en otro momento de su existencia, claro, era uno muy cría, no sabía realmente lo que estaba protagonizando, ¿no? pero se veía rodeada de monumentos egipcios, de personajes ataviados como en el antiguo Egipto. Ella, en aquella época, siendo muy niña, no sabía, no era consciente de que todo ello era como una especie de recuerdo, ¿no? del antiguo Egipto. Se dio cuenta cuando un día, siendo muy niña, observando un libro en casa de sus padres, vio la fotografía de un templo, vio la fotografía de un templo que vamos a ver ahora mismo, y que le recordó, ¿no? le recordó un poco todas esas visiones que tenía de... bueno, visiones quizás de ensoñación, no sabemos si de... de histeria, iba a decir, ¿no? de alucinaciones, de... bueno, el caso es que ella era protagonista de todo esto, ¿no? esto es un poco como cuando, a lo largo de mis ocho años de reportero en Cuarto Milenio, yo he entrevistado y me he visto con gente que ha sido protagonista de fenómenos muy extraños, y que puedes decir, pues está como las maracas de Machín, pero no, es que él está contando su verdad, está contando lo que él ha vivido, nosotros lo podemos interpretar de las maneras que querramos, ¿no? pero él es protagonista real, verídico de eso, y quizás el hecho de que Dorothy, la pequeña Dorothy, fuera protagonista real de esas visiones, es que ella fue capaz de identificar algunos lugares previamente haber estado allí, es decir, ella supo que este templo de Davidos era el espacio en donde ella había vivido, ¿no? le decía a sus padres, esta es mi casa, claro, los padres se sorprendían, ¿no? y pensaban que quizás después del accidente sufrido, precipitándose por las escaleras, pues tuviera algún tipo de problema, de recuerdos, etcétera, ¿no? así estaba el templo de Davidos, ahora veremos algún vídeo para poder ver cómo está en la actualidad, y todo esto es el marco que genera una historia increíble, una historia increíble, para conocer un poco la vida de esta mujer. Ana nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro de la reencarnación de Om Seti, aunque sea en formato PDF, pues a ver, yo creo que con paciencia, luego quería recomendar algunas cosas, el libro está descatalogado, hay una edición de Vergara, creo que es, que se hizo en Argentina, yo tengo esta, lo voy a poner aquí en pantalla un poco más grande, aquí, yo tengo esta, porque Planeta hizo una colección de kiosco dedicada a Egipto, y aparecía este libro de Jonathan Cot, escrito en los años 80, poco después de morir Om Seti, titulado La reencarnación de Om Seti, donde cuenta un poco su vida, y es un libro fascinante, lo vais a encontrar, yo no voy a poner los enlaces de Amazon como hago en otras ocasiones, porque los precios son abusivos, es un libro descatalogado, relativamente difícil de encontrar, este a mí me valió 6 euros, y lo compré hace 5 años, o sea, yo tenía la edición inglesa, y no tenía la edición española, y me lo compré en el rastro, aquí en Madrid, lo encontré en el rastro, y es relativamente sencillo, pues encontrarse con él, no, porque los libros de esta colección, aparecen de vez en cuando, y en precios muy económicos, de 2 euros, 3 euros, bueno, pues agarras la oferta, y te lo llevas, ¿no? A ver si encontramos algún enlace, de donde puede estar, no, no me gusta lo de descargarlo en PDF, porque es un poco, un poco ilegal, ¿no? Rubén Villalobos en el chat, me dicen, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nacho, esta noche te vemos en Cuarto Milenio, pues sí, pues sí, Rubén Villalobos, que tiene un canal de YouTube magnífico, y está haciendo un trabajo de divulgación extraordinario, para acercar a todo el mundo, no solamente los misterios de Egipto, la historia de Egipto, sino otros momentos de la arqueología, ¿no? Os recomiendo su canal, el otro día estuve también en un directo con él, hablando de esos enigmas de la civilización faraónica, y merece la pena, muy buen chaval, muy buena persona, un abrazo muy grande, Rubén, desde dentro de la pirámide. Vamos a continuar un poco con la historia de Om Seti, y estábamos poniendo esta fotografía, es un viejo, un dibujo viejo, del templo de Abidos, tal y como estaba en aquella época. Voy a poner una fotografía también, que esto me gustaría compartirlo con vosotros, porque en algunos lugares, a ver si doy con ello, vamos a ponerlo aquí, en algunos lugares yo he visto esta fotografía como de Om Seti, esta no es Om Seti, esta es una chica que no sé quién será, pero no es Om Seti, no tiene ninguno de los rasgos de Om Seti, es una joven que tendrá unos 20 años, quizá, o un poquito menos, un poquito más, pero 20 años no creo que tenga más. Hay fotografías de Om Seti que aparecen precisamente en el libro, en esta edición no tiene las fotografías, pero la edición original americana sí que la tienen, donde aparece ella con 17 años y tiene la misma cara de, bueno, era una mujer, no voy a decir que poco agraciada, pero tenía esa quijada hacia adelante y desde pequeña tenía la misma cara que tuvo cuando era mayor. Por eso podemos decir que nunca envejeció, siempre tuvo absolutamente la misma cara, algo que pasó con nuestro queridísimo, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que lo ves con fotos de 30 años o de 60 y pico cuando falleció y tenía la misma cara, era la misma persona, pues con Om Seti podemos decir que es lo mismo y esta mujer, no sé quién será, pero no es Om Seti y lo vemos en vídeos, lo vemos en revistas, lo vemos en muchos sitios y nada que ver con la figura de nuestra protagonista. Om Seti era esta mujer, esta sí que es Om Seti, una fotografía tomada delante del templo de Avidos. Fijaos el detalle de que va descalza, ahora contaremos por qué iba descalza. Bueno, poco a poco, Om Seti lo que hizo fue abriéndose, mejor dicho, camino en el mundo del Antiguo Egipto. Sus padres la llevaron al Museo Metropolitano, al Museo Británico de Londres y allí quedó entusiasmada con la colección egipcia que había, decía que se tiraba a los, a los, ¿cómo se dice? A los pies de las figuras y resulta que, bueno, lo que realmente sucedía es que ya tenía ese apego, no esa vivencia de cómo era, de cómo era el mundo del Antiguo Egipto y que lo estaba viviendo muy de cerca, muy de cerca. Bueno, pues Wallis Batch, a quien vemos en la pantalla, es uno de los mejores directores que ha tenido el Museo Británico a lo largo de su historia, un egiptólogo muy polémico, porque fue el que, sí, podríamos decir que robó, robó de Egipto el papiro Ani, que hoy se encuentra en el Museo Británico y que yo tuve la fortuna, recordad el vídeo que hay del papiro Ani, un facsímil realizado por Carten, una editorial de Salamanca, que yo calabore en la edición del libro con una introducción junto con el doctor Zahi Hawass. Bueno, pues ese papiro fue sacado de Egipto por Wallis Batch y Wallis Batch fue el profesor particular de Dorothy Louise Edy en su estancia en Londres. Recordemos que lo que más le encantaba, lo que más apasionaba a Dorothy era Egipto. Wallis Batch se dio cuenta del diamante en bruto que tenía con esa niña y le enseñó no solamente historia, arte, sino también jeroglíficos, escritura jeroglífica. Hay un diccionario en dos volúmenes de Wallis Batch que fue el primer diccionario de escritura jeroglífica. Muy repasado ya, no voy a decir errores, pero hay cosas que se interpretan de otra forma en la actualidad, pero mucha gente lo sigue utilizando. Yo creo que hay que utilizar el de Raymond Faulkner, que es un diccionario de los años 60-70 mucho más avanzado y mucho más moderno en ese sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa para contestar alguna pregunta. Pregunta Ana, ya lo he respondido, ya lo he respondido. Juan Fradijay, ¿existe aún la casa donde vivió Om Seti en Abidos? Pues no, la casa se derribó, se derribó hace relativamente poco, ella estuvo viviendo en varios sitios, ahora vamos a ver algunas fotografías de dónde vivió, pero incluso la casa donde ella vivió en el Cairo, porque estuvo, antes de ir a Abidos, estuvo 20 años viviendo en el Cairo, también se han derribado las dos casas que había, o por lo menos una de ellas en Manial, muy cerquita, es un barrio que conozco muy bien, porque pasó allí muchas temporadas a lo largo del año, ella estuvo viviendo en el Manial, en la isla de Roda y también en la meseta de Giza, al pie de las pirámides, en una casa que hoy se ha perdido, pero bueno, no adelantemos acontecimientos y voy a seguir hablando un poco de nuestra protagonista. Bueno, pues en una fecha tan tardía como el año 1933, cuando ella tenía pues 27, 28 años, se fue a Egipto, conoció a un egipcio en Londres, se casaron, se enamoraron, se casaron y se fue a vivir con él a el Cairo y allí comienza una vida totalmente nueva, estaba unos años con él, luego se separan de forma amistosa, ella tiene un hijo con este egipcio al que llama Seti y de ahí el nombre de Om Seti, Om Seti significa la madre de Seti, Om es madre en árabe, Om Seti, y de ahí que se la conociera con este nombre, en su estancia en el Cairo también se la conocía como Bulbul, que es el nombrecillo de un pajarito, y hay algunas fotografías, a ver si las encuentro y las comparto con vosotros, en donde se ve el espacio, bueno, hay una fotografía, esta es muy divertida, porque yo la tomé hace poco preparando el programa de Otros Mundos, junto con Javier Sierra, que podéis ver en Movistar, dedicado a Om Seti, bueno, pues esta es una fotografía de un libro de Om Seti, en donde aparece su apartamento, que es este que vemos aquí abajo, en la fotografía que estoy tendiendo en alto en la mano, y la posición de la Gran Pirámide, y hoy hay una especie como de bazar, de papiros, para turistas, y una mezquita que se levantaron hace relativamente poco, en el lugar en donde estaba la casa de Om Seti, aquí en la meseta de Giza. Om Seti, cuando llegó a Egipto, lo primero que hizo fue trabajar en lo que más le gustaba y lo que más entendía, que eran antigüedades, y lo que decía antes, fue la primera mujer, la primera mujer, en trabajar para el servicio de antigüedades, y lo hizo de la mano de uno de los grandes, Selim Hassan. Selim Hassan pasa por ser el primer gran egiptólogo con los respectos de Ahmed Kemal, de finales del siglo XIX, un egiptólogo egipcio. Selim Hassan estuvo trabajando en la meseta de Giza y muchos de los trabajos firmados por Hassan son en realidad obra de Om Seti, al igual con Ahmed Fakri, que hizo también muchísimos libros y uno de los grandes egiptólogos de los años 40, 50 y 60 de la historia del siglo XX, los trabajos que estos publicaron estaban escritos en inglés por Om Seti y en muchas ocasiones incluso el contenido era de la propia Dorothée Louise Edy. Vez esto, este detalle es muy importante, cómo ella se imbrica, se mete en el mundo científico, en el mundo académico del antiguo Egipto, y eso es algo que siempre han destacado todos los investigadores. Om Seti decía que ella era la reencarnación de una sacerdotisa de la época de Seti I, a quien le tengo aquí en la camiseta que luego me tendré que cambiar para ir a la televisión, pero este es un Sabti de Seti I, ella decía que era la reencarnación de Ventresit, una sacerdotisa de Seti I que estuvo viviendo con este faraón en el templo de Abidos, el templo funerario de Abidos, de Seti I en Abidos, y a partir de ahí construye una historia que va paralela a su carrera como investigadora, como egiptóloga, como científica. Bueno, pues ella lo mencionan todos los egiptólogos Kenwix, Murnay, por ejemplo, que también la conoció antes de fallecer, Hawass, todos los grandes egiptólogos comentan que ella nunca entremezcló sus experiencias personales como la supuesta reencarnación de una sacerdotisa con su trabajo de campo como científica, como egiptóloga. En ningún libro, en las publicaciones que ella tiene del templo de Abidos, jamás, jamás vais a ver ni una sola mención a sus ensoñaciones, a sus momentos de visión quizás más heterodoxa que podemos ver en otros lugares. Bueno, pues quizá esto es lo que ella la convierte en una mujer tan extraordinaria en una mujer tan importante. Vamos a seguir viendo imágenes, por ejemplo, de uno de los lugares donde ella trabajó, que es la meseta de Giza. Ella cuenta algunas anécdotas en sus libros diciendo que, bueno, pues una vez saliendo de la casa de Selim Hassan, esto era uno de las de los capítulos de, en el capítulo de Omseti, de la serie de televisión de otros mundos para Movistar con la caña Brothers que hicimos Javier Sierra y yo, bueno, yo les acompañé, lo hicieron ellos realmente, en Egipto, pues, era una de las escenas que se iba a recrear con actores. Al final, al final no se hizo por problemas de tiempo y es que Omseti lo que hizo fue empaparse de la propia cultura faraónica, de la propia cultura egipcia, también, de la propia cultura musulmana, de sus anhelos, de sus miedos, de sus amores, de sus pasiones, etc. Encuentra, dice un día saliendo de la casa de Selim Hassan, el egiptólogo que hemos visto antes que tenía una casa en el centro de la meseta de Giza para ir a la suya que la hemos visto también en otra fotografía, dice que pasando por el pozo Campbell, este pozo enorme que vimos en una ocasión hablando precisamente en un directo de la de la esfinge, cómo se le apareció un afrit, un afrit es un espíritu maligno que en este caso tenía forma de joven con el cabello negro lánguido caído sobre sobre el pelo pero sobre los hombros era transparente habla Omseti de lo que hoy definiríamos como una especie de aparición fantasmal transparente y se le acercó y se abalanzó sobre ella en forma de perro y la traspasó es una anécdota que cuenta Omseti en esta en este libro un abrazo muy fuerte para ZC Adventure que ha aportado también dinero para el canal a través del superchat también Magdalena Potenciano otra habitual muchísimas gracias por tu colaboración muchísimas gracias y pregunta ZC Adventure ¿hay evidencia de que esa sacerdotisa existió? pues lamentablemente no no hay evidencias de una sacerdotisa de nombre ventresit en ese contexto de la época de habidos un abrazo muy fuerte para Rosario Manjón que también nos ha aportado aquí en el superchat la verdad es que el nombre de ventresit sí que parece un nombre egipcio tengo que reconocer que no he mirado la una 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 especie como de santoral de onomástica un listado de nombres del antiguo egipto para ver si aparece pero sí que tiene elementos que sí que son egipcios no el ven la terminación en te que es femenina el treshit también parece una raíz faraónica egipcia pero por desgracia no hay referencias de ello que tampoco nos tiene que extrañar no no es un elemento que nos puede decir pues no es real no existió hay que pensar que en aquella época en el antiguo egipto hubo millones de millones de habitantes y realmente hemos recuperado el recuerdo de muy poca gente de muy pocos de muy poquitos de ellos pero bueno en este lugar en este lugar de de quizá donde ella percibió la aparición de esta frit era un lugar también muy común de este tipo de apariciones los yinas los espíritus es algo que aparece en el corán es de bueno pues de una tradición pues mucho más asentada en el mundo del islam y al aparecer en el corán los musulmanes en este caso los egipcios creen en la existencia real de estos espíritus no y son espíritus como en ocasiones puede ser burlones positivos buenos y luego están los afrid los afrid son una especie de espíritus malignos que representan quizás el mundo más demoníaco el mundo más demoníaco en el sentido de de una realidad que hoy quizás no somos capaces de comprender en el sentido como digo de que tiene también esos elementos también un poco góticos me atrevería a decir pues que emanan fuego que huelen tiene un olor extraño que marcan un poco la existencia de una realidad pues más temerosa quizás más quizás menos menos terrible de lo que podríamos esperar en un principio me dice que me ha saltado algunas preguntas te ha saltado dos preguntas de Ana Didimos Hidalgo Linares bueno pues vamos a las preguntas en Flynn Aldo Linares crees que su heterodoxia puede servirle para arrojar nuevos puntos de vista sobre Egipto que a lo mejor no se tuvieron en cuenta pues muy buena pregunta Aldo muy buena pregunta porque yo siempre he pensado que quien visita Egipto con unos ojos excesivamente académicos excesivamente científicos no se va a enterar de nada la egiptología la historia lo he comentado en otras ocasiones es la única ciencia en la que dos más dos son cinco tienes que tienes que introducir un elemento humano un elemento humano que puede ser el alma que puede ser tu pasión que puede ser tu tu inquietud para conocer absolutamente todo lo que hay atrás no hay que pensar que Egipto fue construido por seres humanos que sentían que vivían que amaban que tenían los mismos miedos como decían de los mismos anhelos que nosotros y todo ello le da pues un barniz especial a su cultura no podemos decir el sacerdote hacía este trabajo por la mañana desde esta hora hasta esta otra dejaban una serie de ofrendas no eso no es Egipto Egipto es buscar las razones de por qué ese sacerdote dejaba esas ofrendas en el templo Francisco Rueda muchísimas gracias muchísimas gracias por por la por la pregunta bueno por la donación que acabas que acabas de hacer en este chat destacado vamos a preguntar ahora que me pase Carmen la pregunta que has hecho que no la veo por aquí porque tengo un montón de cosas como digo siempre no doy abasto estaba yo buscando una fotografía que quizás es una de las que yo quería compartir con vosotros a la hora de hablar de estos afric porque los afric son referencias que hoy los tenemos en el mundo de los de los faraones pero perdón lo tenemos en el mundo actual pero realmente es algo que nace nace en el mundo de los faraones vamos a ver la fotografía a ver si la puedo poner la voy a lanzar desde aquí desde una forma un poco chapucera pero bueno es una fotografía enorme la voy a bajar y la voy a compartir vale a ver a ver a ver a ver si hay algún problema me lo dicen por la línea interna que es que griten a través de la puerta o que me lo pasen por aquí por el chat interno que tengo estas imágenes que vemos ahora mismo en pantalla que aparecen que aparecen figuras boca abajo y que aparecen también en los registros inferiores de los libros funerarios del antiguo Egipto es la forma en la que los antiguos perdón en la que los modernos egipcios ven los afrit eso son representaciones de de enemigos de demonios de gente diabólica bueno pues los egipcios de ahora ven a los afrit así los ven boca abajo caminando sobre las palmas de las manos con los ojos rojos echando llamaradas una posición bastante siniestra bueno pues esto aparece en un libro que yo recomiendo a todos desde aquí que es este OMSETI Living Egypt el Egipto vivo en donde ella lo que hace es buscar esos paralelos entre el el antiguo Egipto y el Egipto moderno vale y que y que bueno pues lo que hace es buscar esos puentes de conexión entre el pasado y el presente y ver como los egipcios de ahora han tomado infinidad de elementos de la cultura faraónica y que lo siguen utilizando y eso es lo más llamativo y lo más sorprendente de todo bueno pues me dicen que me había saltado las preguntas de Aldo y de dirimos a ver si encuentro la pregunta de dirimos nunca relató en primera persona y por escrito sus sueños viajes astrales y su pensamiento acerca de su reencarnación pues si hay una persona que fue muy amigo de OMSETI un azucarero era empresario una persona de pudientes en Egipto que un día fue con su esposa y con su hijo a visitar el templo de abidos y lo recibió OMSETI y quedó aprendado no solamente de la sabiduría de esta mujer sino de esa visión tan extraña tan paralela a la realidad cotidiana de los faraones que ella expresaba bueno pues guardaron una amistad increíble OMSETI y la familia del Zen y especialmente con esta persona durante toda su vida hasta que falleció en el año 81 y el Zen recogió grabaciones manuscritos entrevistas etcétera un montón de información y la información de el Zen y está publicada en parte en parte en un libro que se llama El Egipto de OMSETI OMSETI que no está traducido al español pero es muy fácil de encontrar en inglés vamos a poner los enlaces para poder verlo y ahí cuenta mucha información de la reencarnación que ella vivió o de esos viajes astrales que preguntabais que preguntabais ahora Juan Carlos Feito pregunta los Afrit eran los espíritus guardianes de las tumbas en efecto en efecto es algo que todavía temen los egipcios y los gafires los cuidadores de los lugares antiguos de los lugares arqueológicos fijaos cuando visitéis Egipto que algunos gafires algunos cuidadores cuando van a abrir una tumba y llevan ellos la llave en la mano porque está cerrada o porque porque su caseta de descanso está lejos de la tumba y tiene que ir con ella en la mano y la abre lo primero que hace es golpear la puerta dos veces para llamar para pedir permiso por así decirlo a los espíritus que hay dentro y avisar que van a entrar con respeto eso sí porque todas las visitas que hacemos siempre es con respeto por lo menos las que hago yo con mis grupos de viajes al adino y de esta manera pues puedes entrar es bastante curioso este tipo de actuaciones J Parker pregunta ¿Crees que Aunseti se hubiera merecido un mejor enterramiento respetando sus deseos? mil gracias pues sí yo creo que sí pero bueno ella al final está enterrada con el recuerdo estamos ahora mismo hablando de ella que yo creo que es lo más importante lo más bonito y que y que de esta manera estamos haciendo revivir no solamente su historia su vida la vida de Ventressit en el pasado sino en definitiva la historia que ella tiempo durante tanto tiempo defendió de Avidos porque hay que recordar una cosa Om Seti lo comentaba antes no fue Avidos hasta prácticamente la década de 1950 ella en el 52 es la primera vez que va Avidos han pasado casi 19 años desde que ella puso el pie en Egipto y ya estás a este momento por ejemplo pertenece a esta fotografía que hemos puesto antes en donde ella aparece delante de uno de los relieves este parece el templo de de Ramesses II en Avidos no el de Seti I sino el de Ramesses II que coloca conserva muy bien el color Egipto Toledo dice se sometió a algún tipo de regresión con algún especialista pues no no me consta que lo hiciera ella además iba muy por su aire iba a su aire ella no necesitaba estar demostrando nada a nadie ella nunca contó nada a nadie todo esto que ha trascendido después de su muerte es por el trabajo de Jonathan Cot por el trabajo del Zaini y por el trabajo también de sus compañeros de la casa de Chicago que es una especie de sede de los americanos de los estadounidenses que tienen en Luxor y tenían muy buena muy buena relación con ella y la iban a ver a Navidad los días festivos ella iba a Luxor había una interactuación pues muy importante y un cariño y un encanto pues entre entre todos ellos y ha trascendido gran parte de toda esa información pues por los arqueólogos que lo han contado después pero ella durante su vida salvo a muy poca gente no iban contando ella absolutamente nada y lo que decía antes eso quizás tiene el mérito de separar lo que es la su vida más privada sus experiencias más privadas de lo que era el trabajo profesional como conservadora del templo de Avidos en este lugar ¿qué es lo que tiene Avidos? ¿qué es lo que le atrapó? ¿qué es lo que la trajo? bueno pues vamos a ver un pequeño vídeo lo tengo colocado aquí yo creo que sigo hablando perfectamente y se me sigue oyendo yo creo que bien y bueno pues este es el templo de Avidos recordad el directo también tan accidentado que tuvimos hace unas semanas del templo de Avidos con esos dos patios de acceso y un lugar que hoy tal y como lo vemos fijaos como estaba antaño en esas fotografías que hemos visto en la fachada la parte superior está toda reconstruida todo ello todo ello fue gracias gracias al trabajo de Omseti ella fue la que colocó las losas de los relieves que estaban en mal estado que estaban desprendidos fue la que colocó también los los bloques del techo tanto de la primera sala hipóstila como de la segunda como de los de las siete capillas sagradas que hay del recinto gran parte el 90% del templo de Avidos que hoy conocemos es gracias a ella gracias a Omseti y a esa devoción que tenía fijaos el relieve que estamos viendo ahora del helicóptero del tanque que ella nunca habló de ello ella nunca habló de estos relieves la historia viene un poco un poco después ya en la década de los 80 o de los 90 y la belleza de este lugar es lo que le sobrecogió ella era capaz de leer perfectamente los textos gracias a los estudios que había recibido de Wallis Bar cuando se acercaba a los relieves y compartía con otros egiptólogos la interpretación de los relieves nunca entraba en discusiones de no, yo esto lo sé porque vivía aquí hace tres mil años y patatín no, no ella era muy respetuosa con el mundo académico es algo que siempre han defendido todos los egiptólogos y ella se dejaba enseñar al igual que los otros egiptólogos aprendían de ella porque conocía como nadie los textos el significado y también la magia de este lugar tan increíble a ver yo no sé si me salto alguna pregunta que contaba Om Seti sobre su relación con el faraón bueno pues al parecer eran amantes según contaba Om Seti incluso ella llegó a decir que en este plano actual del siglo XX cuando ella tuvo algunos encuentros sexuales con ella tuvo también entrevistas en las que Seti le hablaba de Akenatón el faraón hereje le tenía bastante tirria lo tenía cruzado no no y realmente en ese sentido tiene razón porque es con los Ramés y Das es con Seti primero a partir de Seti primero cuando se empieza a perseguir la figura de Akenatón del faraón hereje Akenatón no antes no antes no es algo de finales de la 18 dinastía con Tutankamun o de Ramsés primero el iniciador o Horenjev el iniciador de la dinastía 19 de la nueva familia no no es algo que sucede a partir de Seti primero y su hijo Ramsés segundo estamos viendo otra vez el vídeo lo voy a dejar porque yo creo que es un vídeo bastante espectacular muy bonito muy bonito y preguntas también dice y misterios dijo algo Dorothi Om Seti sobre el origen de Egipto gracias pues no hablo en ocasiones de la Atlántida de la Atlántida pero fíjate yo creo que hay aspectos por ejemplo cuando habla de una manera despectiva de Akhenaton de Amenofis IV también hay que reconocer que estaba muy condicionada por todo lo que había aprendido ya hay aspectos hay detalles como por ejemplo cuando ella supo decir a los arqueólogos donde tenían que excavar para sacar los jardines para sacar las vías de conexión del agua para colocar las columnas que vemos ahora mismo por ejemplo en la pantalla que estaban todas caídas para ubicarlas en el espacio en el interior de las dos alas y postilas todo eso lo conocía Om Seti como nadie y todos se preguntaban como demonios lo sabía si nunca había estado allí y no tenía conocimiento de ello pues hay cosas que realmente dices Jobar pues pues si esta mujer tiene un conocimiento preclaro del templo de Abidos pero luego hay otras como por ejemplo cuando habla de la Atlántida cuando habla de Akhenaton que sí que parece estar un poco condicionada con esos mitos modernos que hemos creado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX para intentar buscar preguntas mejor dicho respuestas a muchos enigmas del antiguo del antiguo Egipto bueno pues seguimos avanzando en este viaje son las 9 menos 20 nos quedan más o menos 20 minutos hay un hay un trabajo encomiable de el arce en la American Research Center in Egypt a ver si no me cargo esto lo voy a dejar ahí bien voy a lanzar la fotografía ahí lo estamos viendo vale ahí se puede ver esta fotografía que está hecha yo creo que es que está todo reflejado es la no sé si es la sala del templo de Abidos donde está la lista de los reyes bueno pues es de un egipcio que trabaja como inspector de allí Mohamed es el nombre y él trabaja con el arce con el American Research Center en Egypt precisamente recuperando la información y los trabajos de OMSETI fijaos que chulada de hojas esta es la letra de OMSETI de algo de agosto 31 1968 vale y son unas notas sobre algo que estaban trabajando en este lugar de de Abidos bueno pues todo ello está aportando mucha más información sobre OMSETI Maricano pregunta qué fue de la vida de Seti su hijo mira Silvia guardia y también repizco habían preguntado al principio antes lo tenía aquí anotado para responderlo ahora que llegáramos un poco al final de este viaje que fue del hijo el hijo falleció se distanció él se fue a Kuwait a vivir a Kuwait hubo un momento en los años 60 o 70 creo que fue a ver a su madre y a partir de ahí ya no tuvo no tuvo más contacto y luego ya tampoco tuvo más hijos preguntaba creo que era Silvia guardia bueno que fue de de Seti y repizco preguntaba sobre la descendencia bueno pues la descendencia la única descendencia que tenemos conocida es la amistad que tuvo con el Zaini a quien le dio información para parar un tren sobre sus experiencias sus vivencias en esto que llevamos contando durante durante estos minutos hay un detalle que sí que quiero contar y que quizás es muy poco conocido y es que Om Seti lo que comentaba antes siempre mantuvo esas vivencias más personales ella cuando veía llegar el final de sus días como creéis que se quiso enterrar pues muy bien habéis acertado estoy haciendo como Dora la exploradora cuando se queda parado delante de la cámara y espera que los niños respondan sus preguntas y se queda así bueno pues ella lo que hizo fue en el patio de su casa hacer una tumba egipcia con una falsa puerta la falsa puerta son estas estelas que colocaban los los egipcios para los antiguos egipcios para servir de punto de conexión entre este mundo y el más allá ella se hizo una mesa de ofrendas con una estela de falsa puerta lo que sucede es que no pudo no pudo por problemas de sanidad de la época aunque cualquiera que vea como es sabido y tal muchísimas gracias Carlos Carlos Bernal por tu por tu ayuda por tu aporte al canal muchísimas muchísimas gracias y Om Seti lo que lo que quiso era continuar porque ella practicaba la religión egipcia y esto es algo que muy poca gente conoce por eso entraba descalza en el templo que es algo que hemos visto en esa fotografía desde antes fijaos como está ella en el lugar sagrado del segundo patio de Abidos está descalza lleva las sandalias en la mano y lo que hace es visitar el lugar pues como recreamos Javier Sierra y yo en ese capítulo de otros mundos que hicimos que hizo Javier para Movistar para la caña Brodes hace un par de años y que podéis ver todos los que tengáis Movistar entrad en otros mundos buscad el enigma de Om Seti creo que se llamaba el episodio y junto con el de la gran pirámide de Napoleón dos experiencias maravillosas de televisión grabando con mi buen amigo Javier Sierra bueno pues Om Seti practicaba esa religión egipcia y los días los mismos días que en el calendario egipcio estaban marcadas las festividades ella iba al templo y dejaba sus ofrendas de pan de verduras de carne de cerveza de pescado de alimentos para alimentar presentar estas ofrendas como digo a los dioses Osiris Isis especialmente que eran un poco los que según ella vivían todavía en el templo pregunta Fernando Ferlaso que credibilidad se le puede otorgar al hecho de la reencarnación de Om Seti puede ser una invención fruto de su pasión como egiptóloga pues no no creo que a ver no sé si ella lo ella lo creía ella lo creía que eso fuera verdad pues de ahí ya no puede entrar pero luego hay datos que Jobar como demonios había ella donde estaban los jardines es cierto que todos los templos tienen jardines pero es que ella dio en el clavo en el sitio donde había que estar por eso bueno pues por lo menos como se dice con lo de William Shakespeare la duda razonable ahí vamos a plantear una duda porque luego está el problema de que la reencarnación no es algo que esté ligado al mundo de los faraones aunque en el caso por ejemplo de los toros apis sí que creían en la reencarnación de ese de ese dios cuando moría un toro se reencarnaba el espíritu del dios apis en otro y esto es algo que que bueno que hay que tenerlo presente me pregunta a ver que es que están saltando aquí las preguntas a una velocidad se sabe si Om Seti describió físicamente al faraón Seti I pues no y si lo hizo pues podría estar condicionada por la momia de Seti I que era muy conocida por las fotografías de los libros Om Seti aportó datos sobre otros asentamientos arqueológicos importantes de Egipto pues no porque siempre estuvo focalizada en Abidos ella dice que vivió en Abidos y lo que conocía muy bien era Abidos el templo de Abidos nunca salió de Abidos en esa vida en la antigüedad es cierto que habló de elementos de Seti que aún se deberían encontrar es cierto si habla siempre ella de un tesoro que hay en el subsuelo del templo en el subsuelo del templo de Abidos y que todavía no que todavía no conocemos o por lo menos no se ha explorado con la misma intensidad que quizás se debería fijaos como estaba el templo esto que me da aquí la lámpara y no lo veo bien pero esto creo que es no sé si es una de las salas y epóstilas efectivamente esta es una de las salas y epóstilas que luego se reconstruyó un poco la techumbre y y así tuvo que trabajar Om Seti esto es un poco más más cercano a nosotros en el tiempo al contrario más antiguo más antiguo vamos a verlo aquí también guay del paraguay está un poco pixelada pero bueno así estaba el templo de Seti I en la primera mitad del siglo XX tal y como se lo encontró ella y tal y como ella lo reconstruyó a partir de los bloques de piedra que se encontró y sobre todo el recuerdo que ella tenía esas vivencias personales que ella tenía del mismo santuario bueno pues vamos a seguir avanzando son menos 10 tenemos como 15 minutos que recordad que tengo que ir a cuarto milenio a la nave del misterio voy a beber un poquito de agua con vuestro permiso bueno si yo creo que se me oye bien el aparato que tengo aquí me dice que la señal está llegando bien porque luego yo luego tiendo a hablar muy bajito porque empiezo las frases con mucho entusiasmo eso me pasa en la radio de los técnicos los traigo locos bueno pues vamos a seguir en nuestro viaje como digo en el tiempo para conocer y homenajear a Om Seti otro detalle importante que esto lo quería comentar lo podría haber dicho al principio la primera semana de mayo aunque luego veáis este vídeo en otro contexto y a lo mejor ya ha pasado vamos a colocar también en el enlace en la descripción del vídeo un curso que doy sobre Tutankhamun de tres días para anticiparnos un poco no al centenario del descubrimiento que vamos a celebrar el año que viene es un curso de tres días dos horas y media cada día casi ocho horas lo organiza espacio 17 musas y vamos a poner los enlaces lo tenéis también en mi página web nachoares.com ahí tenéis la pestañita para entrar en toda la información como matricularos como suscribiros y como disfrutar de este curso pasamos de página y seguimos con Om Seti ok más de 300 personas y en algún momento han entrado más de 1100 Jóvar qué pasada pues sí la verdad es que sí muchísimas gracias a todos por estar ahí por hacer que este este vídeo pues esté funcionando tan bien Greenwich pregunta es cierto que hablo de elementos de Seti que aún no se deberían de encontrar bueno pues sí esta pregunta ya ha comentado ya la ha comentado pero quería me sirve esto para hablar de otra cosa que es uno uno de los aspectos que hablamos en el programa de Om Seti cuando con Javier Sierra y es que voy a poner la cámara Om Seti lo cuenta lo cuenta Jonathan Cot en este libro se anticipó a las psicofonías que eso me parece espectacular porque el Zaini grababa las entrevistas con ella y antes de que las psicofonías fueran conocidas desde finales de de los años 60 con este investigador sueco pues el Zaini descubrió que al rebobinar las grabaciones aparecían voces voces que Om Seti decía no te preocupes eso es normal son enemigos de Seti que están presentes todavía hoy y lanzamos como una especie como de no de maleficios pero sin malas palabras contra el faraón Seti bueno pues esto es bastante bastante singular bastante llamativo que surgiera un poco pues tiempo antes de que se dieran a conocer las las psicofonías como tal voy a poner una fotografía a la que yo tengo mucho cariño que es del último día de rodaje junto a la tumba de Om Seti este es el equipo parte del equipo que participó en el rodaje bueno pues vemos alfonso alejandro a emi y algunos egipcios que tuvieron amir karim por ejemplo que nos contaron un montón de cosas interesantes sobre Om Seti y Tito que la conocieron Javier aquí está Eva bueno pues un montón de compañeros que vivimos varias semanas de rodaje en Egipto disfrutando de la magia de Om Seti aquí tengo una fotografía con Said Salama que intervino en el en el programa es un guía egipcio extraordinario que tuvo la suerte de conocer a Om Seti algunas fotografías cuando se estaba preparando la grabación de la entrevista con Salama esto es un poco de estripar la magia de la tele pero bueno es que a mí me parece muy interesante todo este tipo de cosas aquí emi trabajando con el sonido lo grabamos en una tienda de papiros cerca de las pirámides esta fotografía también la tengo mucho cariño es con Antonio Cabanas que nos lo encontramos en plena grabación en el templo de Davidos Antonio Cabanas extraordinario amigo y extraordinario escritor y novelista Las Lágrimas de Isis es su última novela dedicada a la reina Hatshepsut que os recomiendo desde aquí aquí con Marjorie un selfie que me hice la actriz americana que interpretó el papel de Om Seti aquí parece que estoy abrazando a la buena de Om Seti aquí en un momento del rodaje junto con Amir este buen amigo que tiene una tienda en frente del templo de Seti en Habidos y que nos contó historias increíbles sobre Om Seti y aquí la foto con la que más cariño a la que más cariño tengo que es con Javier y el bueno de Emi de sonido un Goya al sonido tiene el tío es un verdadero crack en el momento del rodaje de las últimas escenas de este capítulo dedicado a Om Seti en donde Javier y yo nos emocionamos nos emocionamos en un momento dado antes de la de la grabación antes de que dirigiera la cámara grabando acción porque estábamos delante de un lugar espectacular que es la tumba de Om Seti que yo la conocía había estado varias veces allí Javi no había tenido la suerte de poder estar pero estando allí con todo ese ambiente mágico que nos rodeaba de la necrópolis de millones de años de tantos faraones de tantos personajes importantes a lo largo de la historia de los faraones y estar allí delante no pues fue realmente muy emocionante no esto es lo que pone en la placa de Om Seti una tumba que ha reconstruido Amir Karim al que entrevistamos Om Seti Doroth y Luis Idy murió el 21 de abril de 1981 se reencontró junto con su majestad ese guiño del destino bueno pues un poco a esas visiones a esas visitas que tenía con de Seti al faraón Seti la tumba es una tumba bastante modesta no es nada extraordinario yo la conocí en su momento tal y como la vamos a ver ahora ahora pongo otra vez esta fotografía yo la conocí hace muchos años aquí así mejor dicho como las típicas tumbas musulmanas con una especie de pirámide escalonada en un lugar pues de la mano de Dios de la mano de Dios es cierto que no se siguieron los preceptos que ella hubiera querido preguntan que cuánto hace que murió Om Seti pues murió en 1981 no lo pregunta Rosario bueno y no se le dejó enterrar ni en un cementerio musulmán porque creían que era una especie de Gina de Afrit no la dejaron enterrarse en el cementerio cristiano aunque ella estaba bautizada porque creían que era una bruja y al final los coptos que también son muy raritos en Egipto a veces decimos de los musulmanes pero los coptos en Egipto están cortados por el mismo patrón las supersticiones y en ocasiones la ignorancia es muy atrevida bueno pues no la dejaron enterrarse en ninguno de estos cementerios y la colocaron pues en un espacio lindando a un monasterio copto pero fuera del recinto porque insisto no la dejaron entrar y luego también para que veáis un poco la ignorancia de algunas personas hubo que remodelarse esta tumba hace relativamente poco hace un par de años y colocarla la placa tal y como la veíamos antes pero con este mazacote de cemento y piedras porque había gente que creía que Om Seti había sido enterrada con joyas con tesoros sacados de las tumbas de los faraones o del templo y corría peligro de que la tumba la saquearan entonces Amir Karim y otros compañeros egipcios que tuvieron la suerte de conocerla pues cubrieron la tumba con cemento y con piedras para que nadie pudiera acceder a ella y que no tiene nada no tiene absolutamente nada no solamente es el cuerpecito colocado dentro de un agujero y poco más porque era ella nunca tuvo realmente nada más pregunta la tumba son más tabas una encima de otra verdad bueno pues recuerda un poco ese aspecto de las tumbas egipcias aunque es una tumba musulmana los musulmanes cuando vas a un cementerio musulmán ves esas especies de pirámides escalonadas seguramente bueno pues no voy a decir es que también como las he visto muy parecidas en otros lugares de próximo oriente y que nada tienen que ver con esto pues no creo que tenga nada que ver con esa pirámide con esa pirámide escalonada pero bueno es quizás el mejor homenaje que le podemos hacer a esta extraordinaria mujer que lo dio absolutamente todo por Egipto sin recibir nada vivía con una pensión cuando se jubiló muy poquita de muy poquitos de muy poquitas libras lo suficiente para poder sobrevivir nunca tuvo casa propia la casa en la que vivía era una casa prestada o que otros compañeros egipcios la construyeron pues uno se emociona pero bueno hay que venirse arriba que como Howard Carter lo dio absolutamente todo por por Egipto y es con lo que hay que es con lo que hay que quedarse y bueno Iker me va me va a cortar la cabeza si veo que no llega que no llego a la nava del misterio para hablar de las momias y de lo que más nos gusta hay que venirse arriba claro que sí que opinaban los egipcios en esos tiempos antiguos de la reencarnación bueno lo ha respondido un poquito antes no ellos la reencarnación como tal no creían en ella por lo menos no han dejado constancia de esto y aunque luego en el caso del toro apis por ejemplo pues sí que sí que creían en la reencarnación del toro apis eso es algo bastante 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 llamativo pero bueno yo creo que la mejor idea que tenemos que conservar de om seti de dorothy es su legado todo lo que hizo por por egipto y que hoy la verdad es que se la sigue queriendo mucho quizás siempre hay que separar el plano de la gente como sucede con los curas que dicen la iglesia y tal no sé qué bueno pues quizás la iglesia los estamentos más altos de la iglesia son corruptos pero cuando hablas con curitas de parroquias y tal que se desviven por sus feligreses ahí como en todos los sitios pues alguna piedra negra algún garbanzo negro alguna cosa así pero no podemos generalizar porque el trabajo que hay en este tipo de instituciones y con los musulmanes sucede igual hay cuatro cabras locas cuatro piraos y no se puede generalizar con todo y prueba de ello es que la mayor parte de la gente quería llamaba a om seti por el trabajo por el trabajo que hizo durante tanto tiempo respetando construyendo haciendo que el templo pues recuperara su magia para atraer a más gente y todo y en definitiva pues es es beneficio para la propia para la propia ciudad y eso es algo 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 que todavía pues se mantiene muy vivo en la ciudad de habidos y yo no sé si hay más preguntas yo no sé si me he saltado alguna alguna cosa estoy mirando por aquí yo creo que no alguna alguna que si hay muchísima gente conectada muchísimas gracias a todos por estar ahí por el apoyo al canal que habéis estado pues desviviendo durante 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 toda esta durante toda esta hora uno de los lugares preferidos lo voy a poner en esta fotografía de om seti era el osireion a donde ella iba a descansar a reposar en ocasiones bueno normalmente no tenía agua ella fue la primera en llamar la atención sobre los problemas que estaba sufriendo de aguas subterráneas el el templo no recordad lo que estuvimos comentando en el directo que podéis ver os lo vamos a recomendar también de dentro de la pirámide hablando del templo de habidos y donde esbozamos algunas cosas también de de om seti y bueno pues muchísimas gracias a todos por estar ahí no voy a bajar otra vez aquí al chat a ver si hay alguna cosa dice misterios pregunta de nuevo hay más casos así como el de om seti que hayan sido destacables importantes para para egipto pues la verdad es que no la verdad es que no a ver yo conozco mucha gente que dice que es la reencarnación de un faraón de una princesa de una cosa bueno pues gente que luego realmente le preguntas como una vez que se acercó uno en barcelona y me dijo que era la reencarnación de un faraón de la 17 dinastía pues no me quedó más que felicitarle y ponerle el pin del betis no pues pues que no se me enfaden los del betis que esto es una broma lo de pin del betis es una frase hecha que corre por ahí pues no hablando con él te dabas cuenta de que no tenía ni la más remota idea de egipto ni de cómo era la dinastía 17 ni de cómo eran esos faraones ni nada entonces cómo tienes que hacer bueno pues respetar lo que él cree y ya está pero no ha habido absolutamente no ha habido nada que realmente destaque un poco en ese sentido que cómo murió esta mujer cuando era sacerdotisa pues no lo sabemos o no lo sabemos o por lo menos yo no lo sé no sé si ella contó alguna en alguna ocasión en detalles sobre ello y cómo murió Om Seti Om Seti murió la pobre pues de viejita con bueno de viejita tampoco era tan mayor tenía 70 años creo cuando murió en el 80 en el 81 nació en el 1904 81 pues 77 años bueno pues murió de un paro cardíaco un ataque al corazón y bueno pues ella con lo poco que tenía había había contado pues todo lo que lo que lo que realmente pudo con las poquitas cosas que le daban en la ciudad de Abidos y su trabajo durante muchísimos años recordad que esto es lo más importante la primera egiptóloga la primera mujer que trabajó para el servicio de antigüedades egipcio que el otro día hablando con una amiga egiptóloga que estaba haciendo un libro sobre mujeres en la egiptólogía sobre el egiptólogas le digo pondrás a Om Seti y me decía bueno es que es un poco esotérica como que un poco esotérica o sea que no tiene que haber nada el trabajo científico que hizo ella Om Seti con sus experiencias personales aquí estamos hablando un poco más de eso de sus experiencias personales que son las que las que han marcado un poco el devenir de su vida pero nada nada tiene que ver con ello y yo creo que nos podemos ir despidiendo insisto muchísimas gracias a todos por estar ahí recordad una cosa importante la semana que viene la semana que viene a lo mejor ponemos un un vídeo de paseo que os gusta la verdad que están funcionando muy bien os gustan mucho sobre el templo de Dendera un paseo virtual de estos que hago yo con la cámara con esa cámara con el Steady con paseos bastante bueno veremos a ver si nos da tiempo para hacerlo para el jueves y si no el domingo eso sí a las 8 sí o sí vamos a hacer un chat en directo el vídeo ya está grabado y lo tengo que montar sobre las apariciones marianas en Egipto y el vínculo que tienen con el antiguo Egipto que esto es algo que muy pocas veces se ha tratado y vamos a hablar de cómo esas apariciones de Zaitum de Inbaba si fueron reales o no y sobre todo cómo vieron los antiguos egipcios esas apariciones tan insólitas o cómo las representaban Magdalena una vez más muchísimas gracias por tu aporte aquí al canal por tu donación en el superchat al canal y a mí no me queda más que dar las gracias a todos y me está poniendo aquí Arqueo Artis algo yo no sé si es un mensaje o lo que sea pero bueno es que no nos da tiempo para más porque tenemos que irnos Magdalena potenciano ya lo he comentado un beso muy fuerte para Magdalena que es una de las habituales y ahora sí yo creo que podemos ir despidiéndonos y dando las gracias como siempre a todos los que habéis estado disfrutando espero que sí de la magia de Om Seti de Egipto recordad que podéis suscribiros debéis suscribiros al canal somos ya casi 20.000 personas 20.000 suscriptores en el canal muchísimas gracias gracias a todos dad a la campanita dad a la campanita también si queréis recibir las notificaciones de las novedades que vamos haciendo en el canal dadle al like del vídeo aunque esto realmente tampoco sirve para mucho pero bueno nos hace ilusión ver que hay muchísima gente muchísima gente que le gustan los vídeos y seguimos disfrutando con todos vosotros con la magia de Egipto muchísimas gracias por estar ahí nos vemos muy pronto aquí dentro de la pirámide no detrás de la pirámide que algunos lo llaman detrás de la pirámide no dentro de la pirámide hasta muy pronto gracias por estar ahí gracias